Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Luciana y soy celíaca hace tres meses. ¿Sos celíaca? Sí. ¿Y cómo no trajiste el cartel que diga soy celíaca? Bueno. Bueno, escuchá. Mira. Bueno, primero, de lo primero, el ser humano está sujeto siempre a adaptarse a aquellas cosas que nos hacen funcional o que nos hacen funcionales para creer que si alguien con autoridad te dice, usted es celíaca, vos te lo crees, y vas a presentar siempre un cartel que dice soy celíaca. El soy es un decreto muy fuerte. Soy diabético. Soy celíaca. Entonces, el soy es un decreto. Pregúntate por qué lo decís tan convencida. Aunque sí sea celíaca, pero ¿por qué lo llevas con orgullo así de esa manera? Soy celíaca, has dicho. No has dicho. Me han dicho que tengo celiaquismo. Uno viste como dice en el lenguaje, no. Soy celíaca, soy diabético. Soy insulino independiente o dependiente. ¿Eh? Soy, 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 soy. Este... Bien. Te han detectado que tenías celíacismo hace tres meses. Sí. Vamos a los síntomas directamente. No lo que te han dicho, vamos a lo que dice el cuerpo. Por ejemplo, ¿vos presentaste algún síntoma hace tres meses atrás? Sí. ¿Qué sentías? Descompostura de la panza y muy bajo peso. Bien. Eso te llevó a hacerte un análisis. Sí. Vos dijiste, ¿qué me está pasando? Y fuiste. Y te han dicho que sos celíaca. Sí. ¿Te han dicho desde cuándo sos celíaca? No. ¿No? Bueno, vos sabés lo que es el celiaquismo, ¿no? Sí. Hay como... Una intolerancia. Ah, el gluten. Sí. Bien. ¿Qué pasa? ¿Vos antes comías trigo? Sí. ¿Comías pan? Sí. ¿Y no pasaba nada? No. ¿No te inflamabas? No. ¿Y qué pasa hoy si comes pan y trigo? Y no como hace un tiempo, pero... ¿Hace cuánto que no comes? Y hace tres meses. ¿Y antes de los tres meses sí comías? Sí. Pizza, trigo, todo eso comías tranquilamente, ¿no? Sí. Pero después que te dijeron que eras celíaca, no comiste más trigo. No. ¿Por miedo a la inflamación? En realidad, desde que no como, me siento mucho mejor. Claro. Bueno, el gluten y el trigo representan simbólicamente el padre. Sí. Entonces vamos a buscar un conflicto en donde vos te has programado el celiaquismo. Bien. Probablemente eso haya sucedido cuando vos eras niña. Cuando eras niña, sentiste una emoción en la que no pudiste decirla, no pudiste expresarla, y te la has guardado. Y eso convive hasta el día de hoy con vos. Y es que, de alguna manera, te has sentido en algún momento de tu vida dejada de lado por tu padre. Discriminada. Es decir, lo que no significa que tu padre te haya dejado de lado, pero que probablemente hayas sentido que te han dejado de lado por alguien. Que puede ser por algún hermano o hermana. ¿Tenés hermanos? Sí, dos. ¿Hermanas o hermanos? Dos hermanos. Puede ser que en algún momento te hayas sentido discriminada por tu padre. En relación con tus hermanas. Es como si uno se siente dejado de lado. Tu padre puede amarte, quererte, vos podés ser la preferida de tu papá. Pero puede suceder algo en que, una situación muy puntual, en la que no te esperabas que tu padre te discrimine. Y puede haber sucedido esa situación en relación con una fiesta, un cumpleaños, o puede haber sucedido antiguamente cuando se, o mejor dicho, cuando se junta la familia, el pan en la mesa. Una situación que haya sucedido en la mesa, por ejemplo. O una situación que haya sucedido durante los asados que hace tu padre, y haya sucedido, porque es clásico que está el pan siempre ahí. Decime. No, yo lo relaciono, mi papá falleció hace cinco años. ¿Quién? Mi papá falleció hace cinco años, y yo desde que falleció mi papá, empecé a bajar de peso y no pude morir. Es que no le has podido decir a tu padre, y te has quedado con una situación de traición. No te veo y no te escucho. Sí, sí te escucho yo. De traición. No lo tengo presente, pero bueno. Puede ser que hayas vivido con tu padre una situación en la que te hayas sentido vos discriminada por él en algún momento, y después vos sentías que no sabías si discriminar o no discriminar a tu padre. Es como si no saber si integrar a tu padre o no integrarlo a tu vida por una situación que ha sucedido en términos de separación. Un conflicto de separación, con traición, con noción de sentir que alguien te cagaba. No. ¿Vos estás segura? Sí, con respecto a mi padre, sí. ¿Cómo? No, no. Bueno. No lo relaciono por ese lado. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por algunas amigas o amigos? ¿Has sentido esa emoción fuerte? Sí, puede ser. ¿Qué imagen se te viene? Sí, así como dejada de lado. ¿Sí? Sí. ¿De qué edad se te viene más o menos? Catorce. ¿A los catorce años? Sí. ¿En dónde fue eso? En el club donde... Bien. ¿Viviste una situación que no esperabas en ese club? ¿Y has sentido esa emoción fuerte de sentirte dejada de lado y no te lo esperabas? Sí. ¿Qué imagen se te viene? Mis amigas. Tus amigas. ¿Te acordás de esa emoción? Sí. Bien. ¿Qué edad tenías? Catorce. Sí, catorce. ¿Recordás una emoción igual y parecida a los siete años? ¿Qué puede ser en relación con tus hermanos o algo que haya sucedido? Sí, puede ser. Sí. ¿Dónde estaba la figura del padre también? ¿Pregunto? No. No lo tengo presente, por lo menos. Esa emoción que viviste a los catorce, ¿qué edad tenés ahora? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Catorce más catorce. Veintiocho. Veintiocho. Veintiocho, buscabas una misma emoción de los veintiocho, lo que te pasó a los catorce a los veintiocho. Sí. ¿Qué se te viene? Un sentimiento de desilusión en realidad, con una amiga. ¿Te viene una emoción? Sí. ¿Te viene una emoción ahora? ¿Te viene una emoción? No, 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 estoy recordándolo. ¿Te recuerdo? ¿Una amiga? Sí. Bien. Esa emoción que viviste con esta amiga es exactamente la misma que viviste a los catorce, nada más que son otros acontecimientos, son otras personas, pero la emoción es la misma. Ahora vas identificando cuál es la emoción. Sí. Bueno. Eso que has vivido con tu amiga fue inesperado. Sí. Lo mismo que pasó a los catorce. Sí. Bueno. En esa discriminación y en ese sentirse dejado de lado, está la figura del trigo y del pan, porque tiene que haber sido en circunstancias en donde a lo mejor estaban compartiendo una pizza o circunstancias en que a lo mejor estaban compartiendo algo... ¿Qué se te viene? En una panadería, ¿no? Tomando un café y comiendo. Claro. ¿Qué es lo que hace nuestro inconsciente? Asocia. El trigo representa al padre. En la panadería hay trigo. Mucho. Mucho. Entonces, fue en ese momento que has vivido una situación inesperada en donde estabas comiendo pan u oliendo el olor a pan. ¿Entiendes? Sí. Probablemente lo mismo haya pasado a los catorce años en el club. Probablemente también estaba el trigo... Sí. ¿Qué se te viene? Los bizcochos. Los bizcochos. Los bizcochos también estaban presentes. A los catorce, en un sentirse discriminado, dejado de lado y con una noción de traición. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que tus amigas te cagan o te han cagado. ¿Me seguís? Sí, sí. Lo mismo pasó a los veintiocho. El mismo sentimiento. Sí. Conflicto de separación. Más sentirse cagado. Más me dejan de lado. Sí. Trigo está presente. Pan representa al padre. Trigo. Entonces vamos al padre. Busquemos una situación en tu infancia en donde aparece la figura del padre. ¿Qué se te viene? Una vez que estábamos durmiendo con mi hermana, que está acá al lado, en la casa de mi abuela y mi papá va a buscar... Yo estaba durmiendo y se la lleva mi hermana a desayunar y me deja a mí. Ahí está. Mirá. Vino de golpe. ¡Gracias por ver el video! Gracias.